Oye, y hablando de trabajar tanto, estamos presentes sobre el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha habido mucha controversia hoy, que pues que vendió el avión. Pues mira, yo estoy muy expectante de lo que va a pasar. Lo que sí te soy sincero, yo nunca he puesto mi confianza y nunca he puesto mi fe en una sola persona. Bueno, él es una persona que si bien va a tener cambios, el tiempo dirá si para bien o para mal, pero lo que sí es seguro es que no depende de él el cambio de un país. No depende nada más de él, depende de todos y cada uno de los ciudadanos que somos mexicanos y de poner nuestro granito de arena, de no ser parte de la corrupción, de no ser parte de la tranza, de actuar con honestidad, de trabajar duro, de saber que tienes un talento el cual puedes activar para mejorar una familia, para mejorar un país. Y creo que eso es responsabilidad de todos, ¿no? No le carguemos toda responsabilidad en el espalda a una sola persona porque no va a poder cargar con todo el país. Necesitamos todos poner nuestro granito de arena y necesitamos todos levantar la voz y las manos por nuestro país, que lo necesita. Creo que un ejemplo, por ejemplo Pancho, un servidor, venimos una carrera empezando desde abajo, desde abajo, o sea, de no traer ni un peso en la bolsa y a veces a mí me siento una especie como dentro del estómago cuando hay gente que me dice, es que vengo de un país que no hay oportunidades. Bueno, yo también, yo también, pero lo importante es esforzarte, lo importante es ser valiente, es saber que tienes un talento y tienes que potencializarlo y tienes que apasionarte por lo que haces y luchar por tus sueños, se puede lograr. O sea, si lo logró Banda MS, si lo logró Pancho con Susiloco, lo puede lograr tú. No tenemos nada más que tú, no tenemos algo más que Dios se haya puesto en otro más que tú. Tú puedes hacer muchas cosas. Y por último, quisiéramos saber, ¿qué crees que se debería de hacer con ese dinero? ¿Qué es por el sector a vender el barrio? ¿Deberían de dar a... Yo lo que creo que es de... Tendrían que invertirlo en crear organismos que le den la oportunidad a la gente de capacitarse. Hay un dicho que dice, no recuerdo bien las palabras exactas, pero dice que él prefiere enseñarte a pescar que darte el pescado, ¿no? Creo que es importante el capacitar a las personas para que ellos tengan la capacidad de activar sus dones, de echar a andar su talento y su don, que todos tenemos uno, y sacarle provecho a eso, ¿no? Yo creo que tiene que crearse una educación diferente, una educación completa, una educación a medias que tiene el país de México. Y creo que es lo que hace falta para que la mente de las personas se abra, se expandan y puedan saber que hay un éxito que lograr. ¡Gracias!